En el plano económico se está trabajando casi sin respiro, porque hay un problema financiero importante en la provincia que todos conocemos y que nos traba bastante y nos impide el desarrollo de algunas actividades, y sobre todo el compromiso del pago de haberes a los empleados públicos. Así que se viene trabajando en eso, desde el Ministerio de Economía están permanentemente sobre el problema. Hay algunos indicadores que muestran algún leve repunte en cuanto a las cosas que se vienen logrando, pero lo que pasa es que nada es por generación espontánea y todo tiene un tiempo o necesita un tiempo para poder desarrollar las herramientas que se van requiriendo. Y en este contexto el primer paso ha sido el reperfilamiento de la deuda que ha aprobado la legislatura, se está trabajando en eso, y hay que conjugarlo con el acuerdo exitoso que ha logrado el Gobierno Nacional en cuanto a la negociación que ha tenido con los acreedores internacionales sobre el Gobierno Nacional. Desde la justicia han anunciado que posiblemente saquen un crédito de 300 millones para pagar los sueldos, ¿cómo ve eso? ¿Y también de alguna manera judicializar la situación? No, no está mal que ellos vean la forma de poder subsanar el problema que tienen con los empleados que dependen del Poder Judicial. Si encuentran la forma de poder garantizar con activos reales que sean del Poder Judicial y tienen la fuente de financiamiento, sería una medida paliativa de los conflictos que están teniendo dentro del Poder Judicial. No me parece mal que lo hagan.